Entonces, estamos con compañeros ganaderos de la zona del municipio de Ciuna y una pregunta que está en cuestión ahora es la situación de la producción de ganado en la zona de biosfera de Bozahuas y en los tierras de los pueblos indígenas. Señor, ¿qué es su experiencia de la producción de ganada en esta zona? Muy buenas tardes, mi nombre es Herminio González. Sí, yo soy el productor de ganado aquí de Ciuna. Mi propiedad está como a 40 kilómetros de la reserva de Bozahuas y como a 50 kilómetros al norte con las tierras indígenas. No estoy en la tierra de Bozahuas. No sé si hay mucho ganado en las tierras indígenas, creo que son muy pocos y no son de comercio exterior. Aquí se sacan ovillos de engordos para los mataderos y también somos más productores de leche también. Sí. Aquí hay mucho ganado de lechera en toda la zona. Sí. En su experiencia, ¿hay un alto porcentaje de la carne bovina producida en la zona que va por exportación o no? Sí, pero no en las reservas ni en las tierras indígenas. Hay bastante ganado en esta zona. Entonces, señor, ¿qué ha sido su experiencia de la producción de su carne y de su ganado en esta zona en los últimos años? Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Cantarero Cárcamo. Bueno, pues en la experiencia de lo poco que tengo, lo que estamos aquí no estamos por ningún momento en la reserva. Nosotros estamos largos de la reserva y el ganado que nosotros tenemos es un ganado de propósito, leche, como dice el don Herminio González, leche y carne. Y vendemos por lo menos a los mataderos, ¿no? A los mataderos vendemos bien el ganado gordo ya que va para exportación o el ganado que ellos lo terminan de crecer, los mataderos. Entonces, nosotros, porque los mataderos aquí en Nicaragua, ellos repastan el ganado. Nosotros lo crecemos hasta cierta parte y ellos, los mataderos, lo terminan de, como decimos nosotros, de tallarlo. Y en su experiencia, señor, ¿qué ha sido el papel de Ipsa? ¿Ipsa mantiene un buen control de la producción de ganado? El Ipsa ha estado trabajando. No está todo el ganado enchapado aquí en Ciuna, en la región de nosotros, pero el Ipsa está trabajando. Bueno, nosotros como una organización que tenemos, que somos asociación de ganaderos y productores de aquí de Ciuna, hemos estado ayudando a concientizar el ganadero que tiene que tener su ganado enchapado y su registro. ¿Es correcto decir que ganado que no tiene su chapa debidamente puesto e inscrito en el sistema de Ipsa no puede ser enviado por exportación? ¿Es correcto? Sí, es correcto. El ganado, por lo menos, que ya le toman el... Cada ganadero, el Ipsa le va a tomar sus datos, sus coordenadas, su finca, donde está. Y el Ipsa sabe muy bien, si está trabajando bien, tiene que saber cuántos ganaderos están en la reserva. Porque a nosotros, por decir así, nosotros tenemos la cinquita cuando nosotros vamos a enchapar por primera vez el ganado y ya entonces ellos van a tirar sus coordenadas y ya los dan el... ¿cómo es el COVID? Ah, el CUBE. El CUBE. Ya los dan el CUBE y entonces ya ellos ya saben dónde está de cada productor la finca. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Soy también productor y, bueno, integrante de la Asociación de Ganaderos de esta zona, municipio de Ciuna. Bueno, mi experiencia, pues, como ganadero, tenemos aproximadamente unos 12 años que empezamos en lo que es la ganadería y nosotros estamos lejos de la zona de las reservas. Estamos... Nuestro propósito es el aprovechamiento de lo que es los productos de leche y de carne, que son los sustentos de la familia. Bueno, sacamos también anualmente lo que sale del novillo, lo venden a los mataderos y, bueno, ellos se encargan de clasificar el que va a ser para consumo nacional y producto de exportación, que ya es el que manda uno de mejor calidad. Entonces, mi experiencia, pues, es eso. Y sí hay personas que están dentro de la reserva que, bueno, eso... Las autoridades, pues, son las que han ido manejando eso, pues, pero son personas que se han metido ilegalmente y están afectando también al productor que está haciendo bien su trabajo. ¿IPSA puede controlar eso como institución o es fuera del control de IPSA ese ganado ilegal? Bueno, según mi conocimiento, pues, ellos se encargan del registro de todos los animales de la zona y entonces ellos no pueden registrar una finca y generarle su código de identificación de establecimiento Entonces, si esa finca no está... no es legal y está dentro de una reserva, ellos no pueden generar eso porque ellos se están metiendo a un problema también. Entonces, ese ganado es algo que ellos no pueden exportarlo fuera del país. Eso ya ellos lo... es una poquedad que lo ocupan para consumo interno, pues, de la localidad y para... Entonces, en baja... producción en baja escala. En baja escala, porque no hay probabilidad ninguna, pues. Eso es algo que... ilógico, que va a haber exportación de ganado fuera de la reserva si no puede estar legalizado. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Mayrena. Soy nacida y criada acá en Ciuna. Y mi experiencia es que las personas que están metidas dentro de la reserva están ilegales. El IPSA se encarga de darle un CUE, un código único a cada productor. Y si alguien está dentro de la reserva, no tiene derecho a ese CUE, ni tiene derecho a la trazabilidad bovina. Por ende, él no tiene opciones para que esa carne llegue a exportación, porque prácticamente él está haciendo algo ilegal. Y el productor que sí está legal, él hace su trazabilidad y traslada su ganado hacia los mataderos en la capital, donde ellos se encargan de clasificar los diferentes tipos de carnes, y cuál les sirve para exportar y cuál para el consumo nacional. Y como cada productor ya tiene un código, él tiene acceso a poder hacer su trazabilidad. Y el que está dentro de la reserva no tiene acceso. Y es muy poca la persona que está dentro de la reserva, porque no tiene opción. Además de que es ilegal y lo pruebe. El ejército de Nicaragua, si lo hayan en la reserva, le dicen que tiene que salir de ahí. ¿Estoy correcto pensar, señora, que... Porque la gente que están criticando al sistema de control de ganado aquí van a decir que... Ah, sí, pero esta gente con el ganado ilegal van a poder meter de por debajo el ganado en el sistema de IPSA. ¿Usted piensa que es posible? Hay posibilidades de meterlo en el sistema de IPSA, porque las personas que están habilitadas para el proceso de trazabilidad están bajo las normas del IPSA. La chapa no es entregada al productor, solo la puede utilizar él y irla a poner a la finca. Con el código de cada productor se paga en el banco y se le da el voucher del pago al habilitado. Y él es el que se encarga de llegar a la finca a ponerle el arete. No puede el productor ponerlo. Mi nombre es Elio Sosa, productor de ganado y soy directivo de la asociación de ganaderos. Bueno, lo que está pasando ahorita con la gente de que se mete a la reserva es algo, como le dijera, ilegal a la fuerza, como el que se cruza Estados Unidos ilegal, igualito. Lo sacan, se mete, lo sacan, se mete. Pero claro, el IPSA siempre está trabajando en eso. Claro, el que está en la reserva no le dan código, no le dan un código. Es prohibido, definitivamente es prohibido. Bueno, la mayoría de la gente aquí, digamos, casi el 100%, cada quien tiene su finca, su código, engorda su ganado, lo manda al matadero, de ahí pues el matadero se encarga de clasificar. Pero claro, el IPSA está trabajando en eso fuertemente ahorita. ¿Y usted tiene algún estimado de la cantidad de personas que se meten de manera ilegal en alto, pequeño? Sí, no le podría decir que tantas personas, pero claro, no es mucha la gente que se mete, claro. Hay algunos que se meten, es poco el ganado que meten a la reserva. Porque el ejército lo camina detrás, como decimos. Ok, entonces, ¿sería justo decir que el ejército está haciendo un trabajo importante de control de esa actividad ilegal? Claro que sí, trabaja el Magford y el ejército trabajan en conjunto. Y el Marena. Ajá, y el Marena es correcto. Es correcto. Ellos trabajan en conjunto ahí. ¿Y qué es su apreciación, señor, de la importancia del trabajo de IPSA en términos de estar mejorando la calidad de su producción de ganado? No, claro que sí, porque, claro, la gente, todo el mundo está mejorando su calidad de ganado y por lo menos hay un control. Se sabe a dónde está cada quien. El IPSA tiene un, digamos, un mapa, tiene un satélite, me imagino, que maneja a dónde está cada quien. Como productores, nosotros estamos legales en las fincas que siempre han existido. Porque en la reserva hay un carril. Un carril que nadie puede pasarse de ahí. De ahí para acá usted puede trabajar, puede comprar una finca, puede tener su código. Pero del carril para allá no puede ser prohibido. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Flores. Soy vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de aquí de Ciuna. Yo quería decirle que respecto a lo que usted me está preguntando de la reserva, la reserva y los terrenos indígenas que son los que más es el ojo del huracán, donde se está viendo, pues que nos están emproblemando respecto a eso. Yo soy nacido aquí, tengo 52 años y todo el tiempo se ha sabido y ha existido una ley aquí que la reserva no se puede tocar. Lo que pasa es que hay gente que también no respeta, pues, y ellos se van a meter escondidos allí y buscan a trabajar. Y si el ejército, cuando él pasa, no lo encuentra, ahí están. Pero si el ejército, cuando él sale a patrullar a la reserva y todo, el ejército saca todo el que hay y encuentra allí. Pero claro que es grande, la reserva es grande y el ejército es poco, pues, le cuesta bastante encontrarse con eso. Entonces, allí es donde tal vez nos está perjudicando a nosotros. Yo mi finca está aproximadamente como a 60 kilómetros de la reserva. Yo estoy largo buscando Rosita, buscando Río Blanco, todo eso. Y todos los ganaderos que aquí trabajamos, los que estamos asociados a la asociación de ganaderos, no estamos ninguno de nosotros metidos en la reserva, ni nuestros amigos que viven cerca aquí, en los alrededores. No, se nos ha metido, puede ser que allí se nos ha metido gente, pero ha venido de otro lado de manera ilegal, pues. Pero si el ejército los encuentra, yo estoy seguro que los saca, porque el ejército camina con el Marena, con el Magford, todos ellos, y allí no se puede. Pues respecto al ICSA, el ICSA tampoco le da el código para trabajar en una finca, si no está, si está metido en la reserva, o si está metido en tierras indígenas. Tampoco no le da el código para trabajar y enchapar su ganado. Entonces nosotros tenemos, y cada que nosotros hacemos reunión, es lo primero que se habla de eso, de que tenemos que respetar los límites de la reserva. Los límites, y se le aconseja también al socio de que no vaya a comprar tierras a los indígenas, porque los indígenas existen, pues, que ellos también quieren vender y hacer su realito, pero lo mejor y lo legal es no irse a meter allí, porque es algo que no... El gobierno siempre ha mantenido su comercial, donde dice que no podemos estar metidos en la reserva, no podemos estar dañando la reserva, y todo eso, pues. Entonces nosotros trabajamos hasta de manera controlada en nuestra finca, porque en nuestra finca trabajamos de manera controlada con las montañas. Por lo menos hay un ojo de agua, nosotros tenemos que salvarlo, no destruirlo, tenemos que darle mantenimiento más bien para que ese ojo de agua no se seque, todo eso. Nosotros aquí somos una gran cantidad de ganaderos productores aquí, que nosotros al mes creo que salen aquí como 13 mil y algo de novillo para los mataderos. Nosotros, la misión de nosotros es crecer el ganado, se lo vendemos a los mataderos, y de allí, pues, ellos hacen los negocios que van a hacer, esto ya es de ellos. Pero el trabajo de nosotros es, pues, agarrar el ganado, crecerlo y se lo vendemos al matadero. Ya va enchapadito, va bien, pues, ya de transabilidad y todo autorizado por las autoridades, que el ICSA no le permite, pues, que un animal vaya sin sus aretes y sus cosas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elmer Treminio, soy ganadero, asociado a esta asociación de ganaderos acá de Ciuna. Actualmente, pues, tenemos una propiedad acá en la comunidad de Campo 1, también yo hacía el papel de vendía, vendo servicios, ya servicios de, digamos, habilitados por parte del ICSA, donde el productor, pues, hace la contratación del habilitado para ir a aretear sus animales, su ganado bovino, donde también el habilitado, la función que hace es establecer los registros productivos, registros de movimiento, registros de inventario, registros de nacimiento, ya, al productor. Esto del habilitado, esto de lo que es la trazabilidad bovina, pues, se hace asociado a través también de productores que están dentro de la misma asociación de ganaderos, ya, porque se está buscando de que haya una regulación, una regular al productor, no regularlo, no, tal vez no te digo que es controlarlo, sino que regularlo en la parte de calidad, que el productor obtenga calidad en su ganadería. Y la calidad la vamos obteniendo con los registros, porque verdaderamente sabemos de, digamos, qué fecha nació de tal ternero, vamos controlando peso al momento del destete, ya, porque si buscamos calidad, buscamos exportación, tenemos que ir haciendo diferente. Como productor tenemos que ir actuando diferente, como, digamos, de que a través de los sistemas silvopastoriles, con sistemas silvopastoriles buscar cómo conservar más los ojos de agua, conservar más las fuentes hídricas, ríos, caños, establecer sistemas silvopastoriles, digamos, con árboles forrajero, que también ayuden a que el ganado se alimente, no solo se alimente la parte de gramínea, digamos, también que haya forrae, buscar cómo establecer cercas vivas, banco de proteínas, ya. Si nosotros ejercemos una trazabilidad bovina eficiente, a como lo manda, pues, el mandato, digamos, nuestro gobierno, a como lo manda el ICSA, como tal, porque el ICSA es el que regula esta parte de la trazabilidad, nosotros podemos ser eficientes en la exportación, eficientes como ganadero, ya. Cuando un productor quiere inscribir en una finca al ICSA para sacar su código de finca, el ICSA pide, pide papeles, ya, enseñame tus papeles, tu título, tu esto, y si en base a eso lo leen, lo revisan, si está dentro de reserva, no hay código de finca, ya, porque no puede haber ganado trazado en un lugar que es prohibido. Sí puede haber ganado en zona de amortiguamiento, porque estamos en zona de amortiguamiento, pero no en zona núcleo. Es prohibido por el avance de la frontera agrícola y todo eso, que nos va a traer en un futuro, pues, digamos, devastación, pues, al medio ambiente. Entonces, en esa forma, pues, estamos trabajando y... ¿Cuántas asociadas son? Bueno, entonces, ya son 279, digamos, asociados. Hay una organización sólida, ganadera. Entonces, solo lo que hace falta es pulir, ir puliendo, para que en verdad, pues, seamos compactos a la hora de competir, tanto por la leche, por la carne, por la calidad, por la cantidad, ya. Entonces, ya tenemos 279, que sí, ya hay una buena materia prima para buscar. Esto que lo asociado, pero hay muchos también productores que no están asociados, pero son productores de muchas fortalezas en la parte bovina. Para la Asociación de Ganaderos y Productores de Ciuna, es muy importante adoptar prácticas innovadoras para protección del medio ambiente, ya que debemos de hacer conservación de agua y suelo. De hecho, se practica. La quema no se realiza. Y el despale indiscriminado a orilla de los ríos, y eso, por lo general, el productor es muy respetuoso con los ríos y la agua, ya que, este, sin la agua y eso, no puede mantener su ganado. ¿Qué tan factible piensa usted, señor, son las políticas del gobierno de desarrollar prácticas silvopastoriles y prácticas de regeneración natural del bosque y prácticas de reforestación? ¿Usted piensa que esas políticas del gobierno van a dar resultados? No, yo digo que sí o no ha resultado, porque, claro, que es importante eso. Tiene mucho entusiasmo el productor con la implementación de... Hemos estado en varios talleres sobre la regeneración y la implementación de la captura de carbono. Este... Y sí, se ve que tiene entusiasmo el productor. Sí, con la implementación de todos esos sistemas agroforestales, agro silvopastoriles y todo eso, porque, de hecho, estamos en la zona que es para eso. Supongo que ustedes, por la naturaleza de la zona, tienen relaciones con los pueblos indígenas. ¿Son buenas relaciones o...? No tenemos nada inconveniente con ellos, siempre nos llevamos bien con las comunidades, claro que sí. Es muy buena la relación con las comunidades indígenas. Yo hace unos dos o tres meses yo vi un reportaje de un periódico estadounidense, donde dice que nosotros los ganaderos estamos aprovechándonos de la reserva de Guzaguá, las tierras indígenas, para engordar nuestro ganado. Yo quiero decirles que no es cierto, pues. Nosotros no estamos aprovechándonos de la reserva ni de las tierras indígenas. Sí deben haber gente que... gente inescrupulosa, pues, que llegan y... como en todas partes. Pero sí, nosotros como ganaderos, que estamos constituidos ilegalmente, estamos por las vías legales, trabajando como debemos de trabajar, salvando nuestras cuencas acuáticas y todo, para dejarle a nuestros nietos, porque si nosotros nos ponemos desde agorita a dañar todo, no le vamos a dejar nada a nuestras... Nuestras futuras generaciones. A las futuras generaciones. Entonces, nosotros eso no estamos viendo. Nosotros como asociación de ganaderos lo venimos viendo hace años, de que no... Nosotros ni nos arrimamos ahí a la reserva para que no los dé ganas de estar allí molestando, porque allí, este... Sí, yo fui una... He ido unas dos veces a pasear ahí. Cuando yo anduve era bonito. Es bonito porque se ven los animales de monte, todo allí. Uno los logra ver en el día. Y entonces eso da ganas más bien de aumentarlo, de aumentarlo para que siga creciendo. Entonces, no es cierto que nosotros como ganaderos aquí en Nicaragua, estamos destruyendo la reserva. No, nosotros estamos trabajando por las vías legales, en terrenos que no estamos largos de la reserva, y calculamos, pues, de que por algunos cuatro que estén allí molestando, que el ejército en una de estas las agarra y los saca de ahí, no es justo, pues, de que nos estén criticando de esta manera. Que critiquen todo el gremio. Todo el gremio porque no es así. Bueno, mi nombre es Julio César Portocarrero. Soy nativo de aquí de Ciuna. Soy productor de este municipio. Un productor joven de hace unos diez años. He comenzado en la parte de la ganadería y la agricultura, pues, dos funciones que nosotros hacemos aquí. Y sí, nosotros estábamos leyendo un día, algo que subieron a las redes sociales, de que se estaba criminalizando todo el gremio ganadero. Se estaba diciendo de que carne a base de sangre, algo así relacionaron el tema. Sí, carne de conflicto. Es correcto. Como que si nosotros, o sea, el gremio ganadero estaba yéndose a tomar esas tierras, matándolo a los dueños, que son esos, llámese las etnias mayanas o las etnias misquitas, sacándolos y apoderándolos de esas tierras. Pues, en este caso, es totalmente falso, porque hablando por lo que somos, los que nos conocemos, los ganaderos de antaño, casi toda la mayor parte de los ganaderos de hace mucho tiempo, por ejemplo, que somos nativos de Ciuna, ¿verdad? Nosotros tenemos las propiedades aquí cerca, de Ciuna. Sí. Y incluso, pues, la propiedad tengo una... Yo tengo dos propiedades. Una de ellas... Las dos están inscritas en derechos reales, ¿ya? Y cuando una propiedad está inscrita en derechos reales, no es tierra indígena, ni tierra de esas que no se puede titular. Entonces, es bueno por eso que nos visiten y que usted lo divulgue para que no estén criminalizando el gremio ganadero, porque dicen los ganaderos, o sea, a toditos nos encierran. Y al final, cuando venga una sanción o algo que sea, que no nos compren el producto, los mataderos, porque no van a hallar a quién venderle, los afectados van a ser... Vamos a ser nosotros como ganaderos. Y de nosotros depende un sinnúmero de personas. Sí. Por ejemplo, en cada una de mis fincas, en una hay seis trabajadores, en otra hay cuatro, solo ahí son diez, que ordeñan, que el mandador, que esto, que el otro, hacen un sinnúmero de actividades. Y al yo no poder vender un animal para pagarle a... O sea, no poder vender un animal, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a pagar a esa gente? Yo lo que voy a hacer es despedirla. Sí. Y se va a perder todo por una mala divulgación, pues, de alguien que lo está haciendo con ideas de perjudicarnos. Sí. Porque yo no digo que no sé, pues, porque yo no ando detrás de nadie, si habrá gente metida ahí. Pero de la gente nativo, de lo que somos el gremio aquí en Ciuna, de la Asociación de Ganaderos, pues, nosotros estamos... Seguro. Seguro de que no, pues, porque la finca de él, una de que tiene por aquí, una tiene ahí, yo la conozco, y otra que tiene más, son tierras que son de aquí, pues, del municipio de Ciuna. Sí. Que yo sepa que un colega de profesión, diríamos, como ganadero, que yo sepa que está metido en la reserva de los que yo conozco y de los que yo me relaciono, no. Entonces, fuera bueno una aclaratoria, pues. Gracias.